Hola, soy Laura Galván, atleta profesional de atletismo, practico el deporte de atletismo y pues es mi pasión. La verdad es que llevo ya en esta disciplina alrededor de ya 20 años de trayectoria, comencé muy pequeñita, a los 10 años. Y ahorita pues ya todo un proceso, afortunadamente me ha ido bien y pues muy contenta de practicar este deporte tan bonito que es correr. O mejor, la mexicana Laura Esther Galván se queda con la medal. Actualmente soy poseedora de tres récords mexicanos, en la prueba de 1500, 5000 y 10.000 metros. En el 1500 tengo un tiempo de 4 minutos 04 segundos. Y en el 5000 es 14.51, 14 minutos con 51 segundos. Soy la primer mexicana y latinoamericana en correr por debajo de 15 minutos. Y en el 10.000 metros acabo de romper el récord mexicano, que ya tenía 23 años de Adriana Fernández en su momento y con un tiempo de 31 minutos 04 segundos. Pues mi rutina de entrenamientos previo a una competencia o en realidad se podría decir que esto es de toda una temporada. Iniciando lo que es noviembre, todo hasta agosto, septiembre. Y pues mi día a día, mi semana, hago dos sesiones diarias de entrenamiento. En la mañana podría ser de 7 a 9, pero en ocasiones se me va un poquito más, como 10 o 11 de la mañana. Desayuno prácticamente, descanso un poquito y mi segunda sesión empieza a partir de las 4 o 5 de la tarde y ya termina a las 8 de la noche porque esa sesión, por lo general, es la más larga que tengo y la más importante, digamos. Una de las dos sesiones es un poquito... Las dos son importantes, pero una es un poquito más extensa y más importante. Y pues una de mis metas y mis objetivos es intentar retos o tiempos que hasta ahorita pues ya tienen mucho tiempo o muy pocas atletas mexicanas en específico han logrado lograr el máximo nivel internacional posible y eso me llena de alegría y estoy muy, muy contenta por ser parte del equipo Sizes & Colors. ¡Gracias!